Vendedores informales de la Plaza Parque, 29 de mayo, siguen solicitando ayuda al gobierno local para poder trabajar gradualmente, que les permitan poder recoger los fondos diarios para poder llevar a casa lo necesario para vivir, pues la situación es crítica cada día. Pues nosotros somos vendedores informales de la calle, de la cual dependemos de un día a día. La alcaldía nos prometió con esta niña Karen, que ella me llamó, se hizo una lista de todos los vendedores para darnos un mercado, pero a la cual pues no hemos visto nada. Yo la llamé a ella, me dijo que teníamos que esperar, pero no hemos visto ese mercado. Y lo que más me duele, o sea, lo que más tengo dolor, es de ver a nuestros padres encerrados de 80, 90 años, no poder salir a la calle, mi niño sufre de depresión, niño de 8 años que yo tengo, papi, sacame a dar una vuelta, pero con qué saco yo a ese niño a la calle, si no tengo modo. A muchos de ellos les ha tocado hacer otras actividades para poder sustentarse diariamente. Nadie está velando por los vendedores de la calle, ¿qué pasa? Señor alcalde, usted es muy amigo mío, somos amigos personalmente, de mano a mano, ¿qué está pasando con usted? Apiádese de estos vendedores. Mire que yo llevo acá en esta plaza 34 años vendiendo el mismo tinto, y nunca he perjudicado a nadie en esta plaza, pues espero que usted oiga esta comunicación, este audio, o esta familia que está entera detrás, esperando esa ayuda suya, que al menos nos dé un mercado o nos permita trabajar en cualquier rincón de la localidad de Ocaña. Se sienten preocupados, pues la cuarentena se extenderá, y todos los días es más difícil la situación que se vive en medio del aislamiento social. La pandemia es algo de que salió, es algo...